Huancamilca, el poder de la comunicación. Bueno, este sería ya el tercer cambio en lo que tiene que ver con modificaciones a las salvaguardias que entraron en vigencia en el 2015. Si bien es cierto, es una medida adicional a lo que el gobierno ha implementado prácticamente en los últimos 24 meses con respecto a tratar de cubrir el hueco fiscal que fundamentalmente hacia allá oriente en este caso la economía por la presión que se ha dado en este caso al comercio exterior por el déficit presupuestario. Si bien es cierto, las salvaguardias de una u otra manera han cumplido un rol en la economía de doble filo. Primero, para el gobierno le permitió un poco reducir las importaciones, estando así que al primer semestre, en este caso del año 2016, automáticamente habría, en este caso, su grave comercial. Eso significa que, por ejemplo, las exportaciones que también han caído han un poco logrado financiar, en este caso, las importaciones. Pero, en detrimento, por ejemplo, de que, en segundo lugar, la economía ecuatoriana actualmente ha estado en una etapa muy recesiva que justamente se ve ya en los indicadores, como por ejemplo, debilidad de desempleo, que actualmente está, con respecto a lo que indica en este caso la encuesta que estableció, en este caso, el INEC, más de 80.000 nuevos empleos en el último año, que es sumado a los más de 4.500.000 personas que actualmente se encuentran en empleo inadecuado, son aproximadamente, en este caso, hablando de términos porcentuales, del 60% de la población que está en condiciones, se puede decir, precarias. Cuando el gobierno dispuso la implementación de la salvaguardia, indicó que lo hacía para proteger la dolarización, ¿qué tan cierto es esto? La dolarización se la protege, en este caso, permitiendo el libre comercio, no aplicando políticas, en este caso, restrictivas o barreras comerciales como las salvaguardias. Si bien es cierto, en el corto plazo cumplieron los objetivos, pero ya en el mediano plazo, si se puede llamar de esa forma, porque pasa más del año, automáticamente ha generado un impacto negativo en la sociedad. Lo que hubiera sido ideal es que, por ejemplo, se fomenten las exportaciones a mercados en donde nosotros, por ejemplo, tenemos su grave comercial. Me refiero especialmente a los Estados Unidos, me refiero especialmente a Chile, me refiero a Rusia, me refiero a Holanda, en fin, a todos los países de la Unión Europea, por los cuales, ojalá, se firme en este caso el acuerdo comercial, que sería muy importante para impulsar las exportaciones no petroleras. Ahora, eso, por un lado, eso por el lado del comercio exterior, pero, ¿saben qué? El otro día, en un evento en donde se estaba promocionando la nueva política industrial de este gobierno, conversábamos con el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, y decía, la economía se está recuperando, y eso es evidente. Esperamos, esperamos que crezcan las importaciones. Y esto resultaba que entraba en franca contradicción a esta expectativa de que crezcan las importaciones. Con aquellas previsiones del Banco Central del Ecuador, que en el momento que dieron sus cifras, hace dos, tres semanas, señalaban que ellos esperan un decrecimiento total de un 21% para este año. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Banco Central? ¿Al ministro Rivera? Finalmente, ¿cuál debe ser la expectativa a tomar en cuenta? ¿La de un funcionario o la de otro? Mire, cuando se refiere al ministro Rivera, con respecto al segundo semestre, eso es normal en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, el primer semestre es el de mayor decrecimiento de una economía dolaresada, pero a partir del segundo semestre hay una recuperación en créditos y depósitos, pero es coyuntural. Se debe fundamentalmente a los créditos que obtuvieron de los 1.500 millones que ya se inyectaron en la economía, y a los desembolsos que fundamentalmente recibieron, en este caso, corresponde a un mercado internacional. Eso se expandió en la economía y se ven reflejados en pequeños incrementos en los duros que le mencioné. Ahora, mantener eso ya al final del cierre de año, automáticamente eso va a dar como consecuencia de que haya decrecimiento económico. ¿Del 1.7 o usted maneja otra cifra? Nosotros manejamos una cifra que va entre el 2.5 y el 3% que siempre nosotros le hemos mantenido, que en este caso, por un lado está la CEPAD, por otro lado está, en este caso, el Banco Mundial. Entonces, eso de ahí, en buena hora que el gobierno lo haya reconocido, porque esta política se va a mantener desde el crecimiento económico para el año 2017. Nosotros consideramos que el año 2017 es un año muy difícil para todos los ecuatorianos y que va a tener que afrontar el próximo gobierno, lo que tiene que ver con ajustes, más que todo en el tema presupuestario y presentar la reforma para el próximo año. Ahora, ¿cuál es su criterio? Porque hay algunos economistas que han indicado que el Ecuador está en el 35, en el 38, otros, por ejemplo, como Fox Tortiz, dice que ya hemos superado la barrera, el límite del 40% del endeudamiento y que el próximo año el gobierno que venga, o este mismo gobierno, que en los primeros cinco meses ya no tendría capacidad de endeudamiento, pero de repente, como quien mete la mano en un sombrero de mago, el gerente del Banco Central ha dado unas declaraciones hace un par de días indicando que eso no es así. Resultaba que el cálculo estaba errado, que se habían metido aquí cosas que no se estaban tomando en cuenta y que la deuda está apenas en un 25%, y que, por lo tanto, este gobierno y el próximo que traen todavía 15 puntos de capacidad para continuar endeudándose. ¿Qué está pasando? A ver, a lo que se refiere el gerente general del Banco Central, dice que hay dos normas internacionales para calcular el déficit, perdón, la relación deuda PIB. La una es la que tiene que ver con lo agregado y la otra con lo consolidado. En lo agregado va todo, toda la deuda, en este caso, externa, y también la deuda interna que contrae el gobierno nacional. Y por el otro lado, la consolidada, en este caso, es la deuda externa, pero solamente se considera una parte, en este caso, de la deuda interna, de aproximadamente mil millones. Por eso es que las cifras le salen a ellos de más o menos 25% con respecto al producto interno bruto, que en el fondo es, ¿cuál es el argumento? De que no toda la deuda que, por ejemplo, tiene el gobierno, con la banca pública, en este caso con el PIES, no se la debe contabilizar. Eso ahí es prácticamente una especie de... No es zapada, sino es utilizar las cifras de acuerdo a sus conveniencias. Y eso es zapada con economistas y privadas. Igual está entre las normas internacionales, pero en el fondo es deuda. O sea, en el fondo es deuda, son 38% que actualmente está, y que ya posiblemente el próximo debate, y si el gerente y a su vez el presidente de la República consideran serio, porque la deuda interna también hay que pagarla, tiene que levantarse, en este caso, el techo del 40% y tratar de incrementarlo al 50% o al 60% para que pueda tener capacidad de maniobra para más endeudamiento, que dentro de lo normal sería un endeudamiento barato, con años de gracia y con amplios plazos de pago, que eso sería lo ideal para una economía en recesión. O sea, lo que estamos aquí viendo es una clara demostración de que la deuda del RIE, en este caso, la deuda de segunda clase, de segunda categoría, esa no la contemos... 12.000 millones de dólares. Esa la pagamos si queremos, y no nos olvidemos que ya hubo, que ya hubo montos, al mismo IES, que sencillamente no se le cansemos. Y se dijo, no, eso yo no tengo por qué pagarlo. Eso yo no tengo por qué. ¿Se acuerda de las aportaciones jubilares? Así es. Que había ahí un monto pendiente, y yo, no, eso yo no tengo por qué pagarlo, y no te pago lo del futuro, y tampoco te pago lo de antes, así esto olvides, bórralo. Y el IES comió, no borró simplemente los libros, y allá los aportantes, los afiliados, que creían contar con ese dinero. Bueno, eso es por una parte, pero lo otro, los préstamos otorgados por la seguridad social a través del BIES entregados al gobierno nacional tienen que pagarse. Ahí es donde, por ejemplo, entra la lógica. Si hay más de 12.000 millones de dólares colocados a través de compra de bonos a largo plazo al gobierno nacional por parte de la seguridad social, obviamente esos intereses deben servir para lo que es la mejora de la infraestructura hospitalaria. Entonces, debería, y por obligación debería ser así. Por lo tanto, vemos que el presidente del directorio y a su vez de los organismos, en este caso del ministerio, han buscado financiamiento por aproximadamente 160 millones para inversión hospitalaria. Suena tirado a los cabellos, porque si hay más de 12.000 millones colocados, esos intereses deben servir justamente para la reinversión de la seguridad social y más no incurrir en un tipo de endeudamiento, que eso sería una prueba más de que a la larga, si se continúa con esa política de endeudamiento por parte de la seguridad social, pueden quebrar al seguro social. Eso sería... Así de grave, economía. Así de grave, porque inclusive han manifestado por fuentes gubernamentales de que, por ejemplo, esta política inclusive puede servir como un negocio para el IES. Sigo prestando para prestarle al gobierno. Entonces, entre la intermediación financiera gana la seguridad social, algo que, por ejemplo, sería altamente peligroso por la discrecionalidad que actualmente se ha manejado el seguro social con respecto a los préstamos que ha dado al gobierno nacional. tal como está dado el escenario económico en estos momentos y como se lo proyecta en los próximos meses, ¿le hace a usted sentido estas ofertas electorales que dicen yo cuando llegue al gobierno voy a bajar los impuestos? Porque, ah, una cosa es querer, otra cosa es poder. Bueno, ¿usted cree que los políticos que, desde, de línea oficialista o de línea opositora, quien sea, que llegue al gobierno en mayo del próximo año podrá cumplir con esa, no digamos promesa, con esa expectativa de muchos porque a la gente no le gusta pagar el impuesto. Y menos ahora cuando la cosa está complicada. ¿Usted cree realmente que se pueda hacer eso? El único que puede crear, disminuir o modificar atributos es el presidente de la República. En este caso, por la propia Constitución. En materia de recaudación tributaria, si no hubiera sido por la ley, en este caso, de solidaridad, la recaudación enero-agosto de 2016 con respecto al año pasado, 2016 con respecto a 2015, hubiera sido del 20% la caída, pero por estas contribuciones llegó a ser el 13%. Perfecto, por un lado. ¿Por qué es importante bajar impuestos? Nosotros, como colegio de la Comunidad de Guaya, hemos mantenido durante todo este tiempo esa teoría. Porque, dentro del concepto económico, al momento de bajar los impuestos, no de manera brutal, sino de manera pautatina y de forma progresiva, usted le da esa capacidad, en este caso, a dos agentes importantes para la economía, a las personas naturales, o sea, nosotros, con capacidad de consumo, y a su vez, a las empresas, porque se ahorran, para tratar de reinvertir en el negocio, para tratar de vender un poco más. Entonces, si hay esa posibilidad, obviamente, tiene que manejarse de la forma más técnica posible, porque eso también va a repercutir en el corto plazo por las recaudaciones fiscales, pero en el mediano plazo va a haber una retribución por aumento de tributos, por aumento de las ventas. Si hay esa lógica, obviamente, se puede, en este caso, manejar una teoría de que es importantísimo bajar los tributos en el país. Pero, obviamente, eso no va solo. Tiene que ir acompañado de medidas colaterales para seguir impulsando la demanda de la producción, como es el aumento de salarios, que es importante para una economía recesiva, porque son políticas de corto plazo y que pueden tener un impacto muy positivo en el mediano y en el largo plazo. Y a su vez, como le manifesté en este caso hace pocos minutos, debe haber una fuerte inyección de un gran crédito internacional que le permita, en este caso, ingresar a la economía para que los sectores que actualmente están deprimidos, en este caso, vuelvan a levantarse como el comercio, como la ofrecería, como los restaurantes, como la construcción y se puedan generar nuevos empleos de trabajo y eso permite, en este caso, que la recuperación económica sea más eficaz. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el gobierno inició hace pocas semanas también la explotación petrolera en el caso y eso, que este año no va a representar una cantidad significativa de ingresos, serán cerca de 100 millones. Para el próximo año ya se prevé que esté bordeando entre los 800 y 1.000 millones de ingresos. Sí, la cantidad no es precisamente la más importante pero que se puede recurrir con ese petróleo como garantía a créditos que permitan afrontar las obligaciones que tiene este gobierno o cualquier otro. Antes de incurrir en un gran crédito, obviamente tenemos reservas para aquello. Yo esas reservas las utilizaría cuando suba el precio del petróleo que puede subir en 5 años. Nosotros estarían las reservas pero el gobierno nacional en su afán de buscar financiamiento ya está en este tema la explotación. Es importante también que por ejemplo usted lo acaba de mencionar si bien es cierto esas reservas van a permitir poder tener el sostén financiero para el nuevo endeudamiento se debe incurrir en un reordenamiento en este caso del presupuesto general del Estado. Es importantísimo en vista de que por ejemplo la economía se chicó y que la profunda presupuestaria para el próximo año sea el año 2017 cuando ya se comienza a debatir en este caso sería por el orden de 24 mil millones o sea una cifra que más o menos estaría en los niveles que cuando se presentó la profunda presupuestaria por el año 2011 o 2012 en donde la economía estaba creciendo pero no a ritmo vertiginosos como en los últimos años entonces bajo esa óptica es importante que esas reservas sirvan para financiar el presupuesto que de una otra manera se necesita para un poco reordenar las finanzas públicas. Estamos dialogando con el economista Larry Yumivalda él es el presidente del Colegio de Economistas del Guayas un elemento que está en el debate es el de si se debe o no achicar el tamaño del Estado el tamaño de la burocracia ya que mientras unos dicen que estamos ante un Estado obeso desde el otro lado le señalan o preguntan ¿cuántos profesores van a despedir? ¿cuántos médicos van a despedir? ¿cuántos policías van a despedir? Con este discurso que se maneja desde dos aristas completamente distintas el de la visión gubernamental y la visión de la oposición ¿existe un punto medio o realmente se puede achicar el tamaño del Estado o ya tenemos el Estado que tenemos y hay que aprender a vivir a la oposición? Mire la cifra del presupuesto entre el componente sueldos y salarios y el componente de las compras públicas son de 17 mil millones de dólares que sumado a todo el tren de gasto que por ejemplo también se incorpora como servicio a la deuda aproximadamente 2.500 millones y también los gastos de inversión son los gastos que por ejemplo exceden a los ingresos totales usted tiene dos opciones o reduce los gastos o incrementa los ingresos ahora ¿cómo incrementamos los ingresos? sería a través de impuestos ¿la gente actualmente tendría impuestos a pagar más impuestos? yo creo que no aumentar la base de contribuyentes a lo mejor sí incorporar en este caso a personas que no tributan a que logren pagar impuestos por ahí es una vía en este caso positiva pero por el otro lado obviamente usted tiene que comenzar a hacer reajuste en el tema de gastos se ha hecho donde más más fácil se le ha hecho al gobierno nacional que es disminuir la obra pública pero la obra pública genera empleo genera reactivación económica y también genera un beneficio social para quien la recibe y por ahí se ha cortado en este caso el asunto en materia del corte de gastos lo más interesante hubiera sido que el gasto corriente fundamentalmente donde los tres componentes que les mencioné sueldos y salarios el servicio de la deuda y lo que tiene que ver con compras para los servidores públicos que están en ese servicio de la ciudadanía tienen que ser revisados pormenorizadamente para que para que nos permita un poco liberalizar entre dos mil a tres mil millones que permite en este caso presentar una reforma ordenada con un déficit presupuestario que realmente se pueda conseguir que puede estar en el orden del 2% entonces para eso obviamente habría que revisar ministerio por ministerio que es lo que funciona y que es lo que no funciona y también revisar un programa de renegociación de deuda en este caso extrema e interna que le permita en este caso liberalizar recursos del presupuesto para que se pueda enfrentar en este caso la reforma voluntaria para el gobierno como están las cosas al día de hoy el país los ciudadanos tienen que estar preparados para un ajuste económico con el nuevo gobierno si viene el ajuste sea con la continuidad del gobierno o con el próximo gobierno eso ya es inminente la economía está el sector público está muy grande con respecto al tamaño de la economía hay que desinflarlo y eso implica hacer política de ajustes pero para eso obviamente se tiene que innecesariamente el próximo gobierno atraer la inversión extranjera tratar de captar créditos internacionales para un poco amortiguar el ajuste y para que exista una movilidad de empleos de lo público a lo privado en los últimos años en los últimos ocho años ha habido una movilidad de empleo del privado al público atraído en este caso por los altos salarios que en la actualidad es difícil de sostener para el gobierno nacional ahora se puede realmente se puede porque por ejemplo cuando se habla de ajuste hay unos que piensan en elevación en tarifas en ajustibles en eso otros en cambio dicen no pues ahí yo pienso en los ajustes y me acuerdo de los ajustes de estos últimos años donde cualquier cosa que se anunciaba prácticamente no terminaba afectando ninguno y yo con excepción de los últimos incrementos de impuestos entonces ¿en qué ajuste tenemos que pensar? ¿en un ajuste que le controle esa mano suelta del Estado para gastar y para contratar y para pagar o con un ajuste que terminará afectando al bolsillo de todos los escondidos? miren hay saludos públicos de carrera que tienen que permanecer en su puesto de trabajo segundo el sector salud seguridad y educación donde realmente se necesitan especialmente a los policías me refiero me refiero en este caso a los médicos y me refiero en este caso a los profesores debe ser mantenidos no tocados dentro de la área sino que queremos manejar reducción salarial el resto tienen que traer un proceso de reingeniería total del Estado ecuatorial y especialmente de sus entidades públicas porque es insostenible el tema de pagos otra las personas que se quieren deben una política de temperamiento salarial siquiera para unos próximos cinco años eso para un poco darle sostenibilidad al presupuesto del Estado y preocupar de que por ejemplo la obra pública no decaiga porque la inversión pública debe continuar nosotros no creemos que por ejemplo se deben de construir escuelas se deben de construir en este caso canchas estadios carreteras por pagado o una burocracia que por ejemplo es innecesaria en la actual en el momento por eso que es en este caso nosotros ponemos la balanza o la obra pública o sostener burócratas que actualmente no aportan nada y que por lo general están haciendo actualmente campañas políticas entonces es una cuestión que por ejemplo la ciudadanía tendría que decidir o mantenemos esa burocracia que actualmente es ineficiente no toda una parte o dejamos de hacer obra pública y que vaya en beneficio de toda la población entonces es una decisión que hay que tomarla con responsabilidad y para eso hay que hacer un estudio técnico que le permita en este caso determinar cuáles son los números de empleo que realmente necesita en este caso el gobierno nacional queremos agradecer la presencia de esta mañana aquí en la cabina de la radio Bancabirca del economista Larry el expresidente del colegio de economistas del Bancas muchas gracias 830 AM radio 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 en la cabina la cabina de la cabina de la cabina